¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Artosketch y bienvenidos a otro video más. Este es el tutorial número 2 de AutoCAD. Como les dije desde un principio, vamos a ir avanzando poco a poco hasta la elaboración de un plano arquitectónico por completo. En el primer video aprendimos los 7 comandos más utilizados en AutoCAD que nos van a sacar de cualquier apuro. Si no lo has visto, te lo dejo al final del video o el link en la descripción. En este segundo tutorial vamos a aprender a cómo hacer un formato de una solapa en 90x60. 90x60 es el formato profesional. Entonces vamos a aprender a hacer los márgenes, vamos a aprender a hacer la solapa, las dimensiones, qué datos debe llevar nuestro plano arquitectónico. Espero que esto les sea de gran ayuda. Sé que los va a sacar de muchos apuros para sus entregas en la universidad o para entregar al cliente algún proyecto. Siento que es un video muy sencillo pero muy útil. Si es así, por favor, desde ahorita déjame tu like. No olvides suscribirte si aún no lo estás. Y bueno, vamos a empezar con el video. Bien amigos, vamos a abrir nuestra aplicación. Esto es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Vamos a aprender a hacer una solapa en formato 90x60. El formato 90x60 es el formato profesional, lo que te solicitan en cualquier dependencia al momento de hacer cualquier trámite. Entonces es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Vamos a aprender a hacer sus márgenes. Vamos a aprender a hacer el diseño de la solapa. Y qué datos vamos o qué datos necesitamos meter en nuestros planos. Depende mucho también de cada plano, pues no es lo mismo un plano de instalaciones hidráulicas, un plano de instalaciones sanitarias, un arquitectónico o un estructural, pero los datos que les voy a enseñar el día de hoy son los datos indispensables que todos los planos deben de llevar y sobre todo los arquitectónicos. Entonces, como les comenté en el primer video, vamos a ir avanzando poco a poco hasta llegar a la elaboración de un plano por completo, de un plano arquitectónico. Este sería el segundo tutorial. Vamos a aprender a hacer la solapa. Y para todo esto, yo les recomiendo que llevemos una buena organización y que llevemos un orden. Esto implica que separemos todo por capas, porque al momento de ir avanzando y queremos hacer modificaciones o queramos encontrar algún objeto, pues nos va a facilitar mucho todo llevando un orden. Entonces, el primer paso es crear la capa. Escribimos en el teclado Layer, Enter, y nos va a abrir esta ventana de las capas. Para crear una nueva capa, le damos en este botón y nos dice que escribamos el nombre de la capa. Vamos a escribir solapa, Enter. Aquí podemos modificar nuestra capa. Podemos cambiarle el color que aparezca físicamente aquí. Podemos también cambiar el grosor, la calidad de línea. Yo, al momento de hacer los planos formato 90x60, les recomiendo que la calidad mínima que utilicemos sea el 30. ¿Por qué? Porque del 25 para abajo, al momento de imprimir, ya se pierde la calidad. No se aprecian bien los objetos. Es muy difícil de leer. Entonces, yo les recomiendo que la calidad mínima sean los 30 y de ahí para abajo, según vayamos ocupando nuestra calidad de línea. Para la sola vamos a ocupar un 35. Y el tipo de línea continúa, la que está de default. Le voy a dejar el color blanco para que se aprecie mejor en la pantalla. Y ahora, para activar nuestra capa, únicamente le damos doble clic y ahorita ya está activa. Cualquier trazo que marquemos a partir de este momento se va a quedar en la capa de solapa. Paso número 1. Vamos a dibujar un rectángulo 90x60. Como nuestras unidades están en metros, entonces cada metro es un centímetro. Nosotros queremos un plano de 90x60 centímetros. Vamos a marcar el comando PL, que es polyline. Enter. Empezamos nuestro rectángulo. Y ahora, hacia la derecha, vamos a marcar los 90 centímetros. Le damos 90 y Enter. Bajamos nuestro cursor. Tecleamos 60. Enter. Nuevamente hacia la izquierda. 90. Enter. Y subimos para cerrar a los 60. 60. Enter. Finalizamos nuestro comando. Y ya tenemos el margen o la delimitación de nuestro plano. Ahora, yo siempre coloco un margen de un centímetro para separar al momento de imprimir que no se vaya a perder algo en el corte. Le doy un margen de un centímetro. Para esto, tecleamos Offset. Enter. Y le vamos a dar qué dimensión queremos del Offset. Yo lo dejo a un centímetro. Entonces, colocamos 1 y Enter. Seleccionamos nuestro rectángulo. Movemos nuestro cursor hacia el interior. Y le damos Enter para finalizar el comando. Tenemos ya nuestro margen de un centímetro. Que sería el primer paso. Bien, ahora el siguiente paso sería la creación de nuestra solapa. Les voy a enseñar muy fácilmente las dimensiones que nosotros debemos de colocar. Esto ya depende de cada quien el diseño de la solapa. Yo les voy a enseñar lo básico. Y cada quien puede hacer el diseño que le plazca. Pueden crear sus propios diseños para que todos sus planos sean únicos. Entonces, les voy a enseñar lo esencial. Le vamos a dar un grosor de 10 centímetros. Para que al momento de imprimir nuestros planos, todos nuestros datos que tengamos aquí anotados en la solapa, sean claros y legibles. Entonces, las dimensiones serían de 10 centímetros. Vamos a marcar una línea de la punta hacia el interior de 10 centímetros. Enter. Y ahora bajamos hasta donde termina nuestro margen. Finalizamos la línea. Y esta línea que tenemos aquí, no es recomendable que dejemos todas esas líneas que usamos como de guía. Porque al momento de imprimir, si tienen diferentes calidades, vamos a tener problemas. Entonces, es importante que borremos todas las líneas guía que hagamos. Eso únicamente se los dejo como tip. Ahora, para el diseño de nuestra solapa, como podemos ver, únicamente tenemos líneas horizontales. Esta es una solapa muy simple. Es la que yo utilizo. Pero me ha funcionado mucho. Entonces, únicamente son líneas horizontales y verticales. Marcamos una línea del ancho de nuestra solapa. Y a partir de esta, le vamos a dar Copy Selection. Y vamos a ir haciendo clics hasta qué punto queremos que llegue nuestra línea. Vamos a marcar una línea en este punto, en este punto. Y según nuestros datos que nosotros vamos a apuntar, como los que tenemos aquí, vamos a marcar nuestras líneas. Y dándole la separación que nosotros queramos. Según el diseño que elijamos, es como nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, ahí acabo de marcar. Esto es un ejemplo. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los datos que yo meto en los planos. Estas líneas únicamente son para delimitar y para separar cada dato. Tenemos aquí ya, podemos colocar nuestro logo. Aquí puede ir el nombre del proyecto. Aquí podemos colocar la simbología o el croquis de localización. Ya es muy sencillo y depende de lo que nosotros queramos meter o qué diseño queramos crear nosotros. Les voy a mostrar mi solapa, la que yo utilizo. En la parte más alta, dejo un espacio grande, aproximadamente de 15 centímetros, para la colocación de mi logo y mi contacto. Aquí este es un ejemplo únicamente. Metemos aquí la imagen de nuestro logo y dejo un espacio. Esta línea únicamente es como de diseño. No sirve para nada, pero es a lo que me refiero. Ustedes pueden darle el diseño que necesiten a su solapa. Dejo otro espacio en blanco y acá es donde coloco el nombre del proyecto. En este caso puse el salón de eventos en Atlixco. Fue de un proyecto. Aquí pongo el nombre entonces del proyecto. Doy dos líneas únicamente también de diseño con una separación más chica a las anteriores. Pongo el tipo de proyecto. Serían locales. Aquí ya el tipo de proyecto podemos poner casa habitación, podemos poner local comercial, podemos poner salón de eventos, etc. Ahora el siguiente dato que yo coloco es la dirección. En esta parte van a ir los datos del proyecto. Entonces viene la dirección o la ubicación del terreno, que sería la calle Vicente Herrero. Es un ejemplo. Después coloco el nombre del propietario, es decir, el cliente, el dueño del terreno. Siguiente dato que coloco es el cuadro de áreas. Es muy importante. Hago mi tabla y en esta represento cada espacio. Podemos separarlo por planta baja, por planta alta, por segundo nivel, tercer nivel, etc. Después la construcción total, que son los metros totales de construcción, y la superficie del terreno. Por último coloco el CUS y el COS. El CUS y el COS, esto nos sirve con estos dos datos. De acá sacamos el CUS y el COS, que es el coeficiente de ocupación de uso de suelo. Son datos muy importantes que también lo solicitan en las dependencias al momento de hacer trámites. Posteriormente coloco qué tipo de plano es. En este caso es el arquitectónico. Podemos ponerle aquí también plano de instalaciones hidráulicas, sanitaria. Datos del plano, lo que necesitamos saber, en qué acotación está, en metros, qué escala manejamos, 1 a 100. La fecha, que sería la fecha de creación del proyecto, o del plano. Y el siguiente dato es el croquis de localización. Aquí tenemos que dibujar un croquis con un radio de un kilómetro aproximadamente, o 100 metros, 500 metros, lo que nosotros queramos manejar, para localizar el proyecto, o dónde está el terreno. Posteriormente esta parte es la que más importa, porque es lo que se ve al momento de imprimir. Son los datos más importantes. Al momento de doblar los planos ya a un formato de tamaño carta, esta esquina es lo que queda mostrando hacia primera vista. Entonces son los datos más importantes. Colocamos el nombre del proyecto nuevamente. Arquitecto, quién proyectó. Aquí el nombre del arquitecto, el responsable de obra. Posteriormente quién proyectó, la empresa, el nombre de la empresa, dibujó, el arquitecto que lo dibujó, la acotación, la escala, y el número de plano. El número de plano es muy importante, porque a pesar de que sea arquitectónico, no solamente va a existir un plano arquitectónico, pueden haber dos o más, o inclusive en instalaciones se llegan a ocupar hasta 10 planos. Entonces todo lleva su nomenclatura. Y son los datos esenciales que llevan todos los planos arquitectónicos, o los datos más importantes. Para otros datos como instalaciones, nosotros podemos ya sea colocarlos dentro del plano, o podemos abrir un espacio en esta misma solapa, para indicar especificaciones, diámetros de tubería, qué tipos de material, etcétera. Pero esto es lo esencial, o los datos que importan al momento de hacer trámites. Así es como vamos a dar por terminado este tutorial. Es muy sencillo, el siguiente tutorial ya va a ser más complicado, y vamos a ir avanzando poco a poco, hasta llegar a la elaboración de un plano arquitectónico. Bien amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sea muy útil. Pónganlo en práctica, y ya saben que este diseño es el que yo utilizo. Ustedes pueden trabajar cualquier diseño, pero que cumpla con las necesidades, y que cumpla con todos los requisitos que tenemos que meter en el plano. Todos los datos que acabamos de ver. Regálame un like, déjame acá abajo en los comentarios, qué te pareció el video, y qué otra duda tienes sobre AutoCAD, para que vayamos resolviéndola en otros videos poco a poco. Vamos a ir avanzando juntos, de lo más fácil hasta lo más complejo. Yo soy ArtoSketch, y nos vemos en un próximo video.